Cuando uno ve que este tipo de mafias terminan para un pueblo como Jurín, que no fue el único lugar donde hubo allanamiento, sino lo hubo en la ciudad de Buenos Aires, lo hubo en Luján, lo hubo en Neuquén, en distintos puntos donde se ramificaba esta banda que ya tiene 10 detenidos, inhibida todas sus propiedades y secuestrado toda esta cantidad que yo le decía, es el trabajo que no es de un día para el otro. El trabajo que, como hormiga, día a día, construyendo la prueba, construyó de esta asociación ilícita con lavado de activos, la demostración de que se puede luchar contra estos delincuentes. La lucha contra el narcotráfico, como también es uno de los ejemplos, donde uno que recibe partes diariamente puede ver como la lucha contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, todos los días tiene resultados.